Un tiempo de Talleres como para sacarse el sombrero. La primera parte, luego de que se acomodaran las piezas fundamentales, Talleres dio mucho que hablar. Por momentos creo que marcó mucha superioridad sobre su rival. De hecho, antes del gol, un ratito antes, dos, tres minutos antes del gol, yo estaba pensando otro partido cercano donde Talleres haya marcado tanta superioridad con su rival desde lo táctico, desde lo futbolístico, desde el rendimiento individual. Y la verdad que no recuerdo, me tengo que ir a algún partido como por ejemplo el que le ganó a Racing en Avellaneda, algún otro encuentro por Copa Argentina frente a River, más allá de que haya sido luchado. Ahora, fueron dos equipos distintos, el del primer tiempo y el de la segunda parte. Muchos dicen y analizan que tuvo mucho que ver Walter Riboneto en el segundo tiempo. Yo creo que en algunas decisiones puntuales Riboneto hizo que Talleres se meta atrás, innecesariamente invitó a que Huracán le cope la parada, le cope el área, lo vaya a buscar, intente y hasta el último lo pueda haber empatado. Pero también entiendo que hay rendimientos individuales muy bajos en cuanto al banco de suplentes. Es lo que preocupa para mí, después de hacer la lógica. Vamos a arrancar de manera cronológica, Riboneto y el video anterior lo había dicho y para mí es un mérito. Hace lo que tiene que hacer la lógica, no intenta ir más allá, no inventa ningún tipo de posición, no quiere salir a jugar con nada raro. A mí me da la sensación que es un técnico que no vamos a ver morir con las botas puestas. O sea, no vamos a ver a Riboneto que se encapriche con jugar un solo esquema y con una sola cantidad de nombres y que vaya a perder y que no consiga rendimiento y que siga jugando con ese esquema y con esos nombres puntuales. Entonces, ya en el primer partido contra Gimnasia había cambiado el esquema, había puesto a Galarza y a Ruiz Rodríguez, que era un poco lo que se pedía desde las características y desde lo que uno podía haber visualizado en el encuentro amistoso frente a Boca. Y hoy corrigió, corrigió poniendo a Girotti, que te termina haciendo un gol y cerró un par más, pero que indefectiblemente exige muchísimo a los rivales. Es un futbolista que está y tiene dentro de su ADN ser el 9 de área, más allá de que hoy se haya tirado por los costados más que nada en el segundo tiempo y que intente también hacer de extremo y que en San Lorenzo lo haya hecho. Girotti huele el gol, es un futbolista, es un delantero que está y vive para el gol, se mete en el momento que tiene que estar, está en el lugar donde tiene que estar, tiene una definición muy buena. Por lo general, un gol de 9 no lo erra, más allá de que hoy el arquero le haya tapado Galíndez una posibilidad y todo. Dejó a Bustos, porque yo entiendo también que sacar a Nahuel Bustos, un referente en el segundo partido que tenés en la Copa de la Liga, Riboneto sin espalda, y todo iba a hacer ruido. Entonces, planificó un 4-4-2 que fue engañoso, porque por muchos momentos era un 4-2-4, demasiado arriesgado, pero lógico, para una cancha chica, porque la cancha de Argentinos Juniors y lo que tienen estas canchas que son mucho más chicas en cuanto a la diferencia de jugar en el Kempes, por dimensiones, es que vos con dos pases, un pelotazo estás en el área rival, no te hace falta tanto en la mitad de la cancha, entonces era Portillo-Portilla en la mitad de la cancha, que ya voy a hablar, a mí me gustó, y se acuerdan que en el video anterior, si ustedes lo vieron o lo van a ver, yo digo, la solución para mí está en poner a Portillo, que es el futbolista marco que termina llegando de Newell's, y a Portilla, que había demostrado pasajes buenos. Portillo porque tiene mejor pegada, mejor pie, es un futbolista que te puede dar cosas más similares en ataque a lo que hacía Villagra, y Portilla porque lo vi con facilidades para meterse entre los centrales. Hoy los dos jugaron en un gran nivel, Portillo coronó con ese gol. Volvamos al inicio y a la formación. Después mantuvo la defensa, lo lógico, seguir con Blas Riveros, que es tu lateral titular, habrá que ver cómo llega Navarro, seguir con Benavides, que no había tenido un gran partido en el debut. Benavides es uno cuando defiende y otro cuando ataca. No descubro nada, no estoy diciendo nada que tenga que haber estudiado 10 años, lo sabe todo el mundo. Benavides, cuando ataca y cuando se centra en eso y saca esas características ofensivas, es un desequilibrante que puede jugar en cualquier club de Europa. El tema es que cuando defiende no lo busca ni cambaceres, porque defiende mal, porque dentro de la lógica y de los libros del lateral deja mucho que desear, porque no hace conceptualmente a veces lo que pide la jugada, deja pelotas liberadas, en el mano a mano es muy arrebatado, es muy apresurado, termina cometiendo faltas infantiles y todo, pero bueno, lógico. Modificó lo de Galarza, que no había rendido, puso a Portillo, que terminó haciendo un gol y tuvo buenos minutos. A Sosa por izquierda, yo a los rapiditos en este tipo de partidos de cancha chica, de reducción y todo, hay que analizarlo con un partido aparte, hay que verlo con una lupa distinta porque no se sienten cómodos, es lógico. No se sienten dentro de su hábitat porque no tienen el terreno que necesitan para correr. Sosa es un futbolista que además de la gambeta, porque tiene gambeta, porque tiene latigazo, esa gambeta corta y para pegarle al arco, lo ha demostrado en este partido y contra gimnasia, yo lo pongo mucho más a correr, al espacio, a que me gambete y que gane en velocidad, a que haga jugadas por izquierda y que desborde con el centro para Girotti, en este caso y para Bustos. Fíjense que todo es más fácil, todo, todo es más fácil con un futbolista como Girotti en el área. Bota me parece que jugó un buen partido, es un futbolista exquisito Rubén Bota, es un jugador distinto, no descubro nada, lo mismo que con Benavides, no es que descubrí a América con este concepto, lo sabe todo el mundo, pero hay que destacarlo, es distinto. Es de esos futbolistas que se hacen dueño del equipo, que tienen pinceladas de crack, que tienen cosas que vos decís, ¿cómo hizo este tipo en una baldosa para sacarse dos jugadores con un movimiento? ¿Cómo hizo este tipo para meter un pase espectacular de 40 metros? ¿Cómo hace este muchacho para tener en la cabeza la cancha para saber los movimientos de sus compañeros? Y a mí me parece que a medida que se vaya aceitando más un once titular, Bota va a jugar mejor porque va a saber con los compañeros que juega, con los recursos que tiene, a dónde apunta, qué es lo que tiene que hacer y qué no. Me gustó mucho Bota. Benavides le dio esa inyección de velocidad que no tiene Bota por derecha, y Bota se centró al medio y fueron los mejores momentos, si se quiere, de talleres puntualmente. Nahuel Bustos me parece que sigue intermitente, tiene que terminar de aparecer, pero yo insisto que es y se va a terminar sintiendo cómodo, jugando con otro punta, como puede ser Girotti. Hoy yo creo que hay que ver cómo está Bou, pero si Bou está bien, yo creo que le pelea el puesto a Bustos. Para mí se discute y se debate esa posición porque Girotti va a ser el titular. Girotti que termina marcando un gol, termina en 20 minutos del primer tiempo convirtiendo o teniendo en realidad la chance de haber convertido dos goles más. El resultado era engañoso, le quedaba incómodo a talleres y cómodo a Huracán, Huracán que no puso ni las manos, porque el futbolista que ellos tienen importante de tres cuartos para arriba, como lo es Andrés Roa, que hoy fue también un 4-4-2 raro lo que planteó Huracán, con Roa como referencia, jugando con Nacho Puseto, que es de los mejorcitos que tiene. Creo que el fútbol argentino y el propio Huracán, Alarcón también me gusta mucho. Hoy me parece que el globo se centra y se apoya en esos dos futbolistas, Alarcón y Puseto, porque si no estamos hablando de un equipo que está complicado. Saba que en el segundo tiempo hizo cambios acertados, más que nada en la mitad de la cancha, puso a Francisco Ramírez y puso a Gómez, lo cual me parece que le dio más tenencia, más presencia en la mitad de la cancha, robar mucho más rápido y no dejar que Talleres haga lo que quiera y pase como quiera como dueño de casa, no dejar que tanto salgan los pelotazos de la mitad de la cancha, por eso Talleres empezó a necesitar más la pelota dominada, con Portillo, con Portilla y todo eso, que creo que respondieron muy bien, pero fíjense que en el banco de suplentes no estuvo la respuesta, porque era un partido donde vos tenías que exigir más que cerrarte, si vos a Huracán lo exigís, en vez de cerrarte, si vos a Huracán lo invitás a que te ataque, pero vos lo atacás, podías liquidarlo, podías jugar 3 a 0, fíjense que en la última jugada te empataron el 1 a 1, el gol justamente de Masanti, que estaba lesionado, que venía de hablar en el banco de suplentes para pedir el cambio y que termina convirtiendo el gol, distracción para mí de Ramón Sosa, porque esa jugada, el lateral tiene que irse con una marca y el que tiene que dar una mano es el mediocampista o el extremo que baje, ahí Ramón me parece que peca de inexperiencia en la marca, se duerme, le pasa la espalda y Masanti termina convirtiendo el 1 a 1, Guido Herrera sale medio apurado a la jugada, descubre el primer palo, pero rápidamente Talleres se repone y se recupera con esa buena jugada de Portillo, le pega, ya en el primer tiempo, en la primera parte contra Atlético Tucumán había demostrado, creo que en el video lo dije anterior, que dentro de sus características tenía la buena pegada, creo que había pedido un tiro libre también, es más, no sé si le pegó al tiro libre, pero vos necesitabas poner y cambiar ficha por ficha en el banco de suplentes, yo no entendí por qué por ejemplo no entró Ramiro Ruiz Rodríguez por lo menos Girotti, desarmar de alguna forma el doble 9, dejarlo a bustos un poquito más adelantado y exigiendo tirar a Ramiro Ruiz Rodríguez por la derecha y dejar a Bota en el medio, porque Bota ya en el segundo tiempo tenía que pisar la pelota, distribuir, ser más inteligente, poner paño frío, ser digamos más vivo en ese sector, en ese momento del juego, porque Huracán te venía, pero se quedaba mal parado, entonces ahí es donde necesitabas puntualmente los cambios, para mí necesariamente se termina tirando atrás el entrenador con los cambios y con el rendimiento, porque está bien, a ver, lo pone a Depietri y lo saca a Bota, uno entiende que Depietri tiene más características de extremo que Bota, no entró fino hoy, no entró fino Valentín Depietri, incluso yo dije, bueno, por fin va a entrar Depietri en la posición donde tiene que jugar, que es por el medio, no estuvo del todo bien, perdió mucho, dubitativo, después termina sacando a Portillo, que era uno de los mejores, y estaba amonestado, me parece que de ahí termina agarrándose, yo creo que un mediocampista defensivo tiene que aprender a convivir con la amonestación, con la amarilla, porque si no estamos en problemas, lo pone Ortegosa, que Ortegosa hace tiempo ya viene demostrando un bajo nivel, hoy muchas pelotas intrascendentes, desperdió, no lo vi bien a Ortegosa para nada, me parece que ningún cambio entró bien, ningún cambio entró bien, porque Galarza, está bien, estuvo pocos minutos, pero no termina siendo ese futbolista decisivo, que raspe en la mitad de la cancha, entra Rodríguez, y termina saliendo Sosa, ese cambio, creo que es muy defensivo, porque está bien, sacaste un lateral, no tenés otro lateral para poner allí en la mitad de la cancha, lo pones a Rodríguez, y lo moves a Suárez, que juegue por izquierda, y a Rodríguez, jugando de doble, digamos, en los dos defensores centrales, pero yo creo que dejaron dos variantes en el campo, que podrían haber estado, y eran perfectas para este momento, tenías que sacar a Portillo, a Marcos, ponía a Juan Portillo, que es un mediocampista tapón, que te puede dar más la alternativa de meterse entre los centrales, y no hacerte sufrir tanto, tenías que poner a Ramiro Ruiz Rodríguez, desarmar el doble nueve, mover a Busto, si se quiere más como referencia, tirar a Bota en la mitad de la cancha, para que pise la pelota, que esté más cerca del doble cinco, que se empiece a hacer dueño, innecesariamente te tiraste atrás, sacaste a Sosa, pusiste a Ortegosa, se superpuso con Galarza, al igual que con Portillo, que no se sintió cómodo para nada, si te empataban, creo que era toda de Walter Riboneto, que empezó a manotear, lo que tenía en el banco de suplentes, y para mí dejó dos recursos importantes en el banco, Ramiro Ruiz Rodríguez, y Juan Portillo, que parece que no va a ser, o no está dentro de las principales alternativas que tenga el técnico, lo cual me parece raro, porque fíjense que antes que poner a Portillo, puso a Galarza, puso a los otros dos refuerzos, como Portillo y Marco, o el colombiano Portillo, utiliza a Ortegosa, y Juan espera dentro del banco de suplentes, pero bueno, dos equipos, me parece que el técnico encontró el equipo, va a ser 4-4-2, este engañoso por muchos momentos, 4-2-4, yo creo que con equipos que te ataquen mucho, o que tengan un medio campo fluido, no podés regalar tanto la mitad de la cancha, pero ganaste bien, fuiste merecido ganador, al último, un equipo con mucha más jerarquía no te perdona, y te pegaste casi una zancada solo, haciendo los cambios que hiciste, Riboneto es un técnico que va ganando experiencia de a poco, no le podemos pedir que no se equivoque, se equivocan los mejores, y Riboneto en este caso se equivocó eligiendo las alternativas, tendrá que hacer un curso acelerado, porque el hincha, más allá de que hoy se vaya contento y con los 3 puntos, se queda con la pregunta, ¿qué pasa con Riboneto? ¿qué va a pasar cuando tengamos un partido de Copa Libertadores, y un técnico con más recursos al frente, un equipo que no perdone? Bueno, lo tendrá que ir aprendiendo Tino, en esta primera experiencia, con exigencia alta en talleres, ¿cómo viste el partido? Suscribite, activá la campanita, comenta por supuesto, póngale me gusta gente, no cuesta nada, me ayudan, seguimos creciendo, compartan a sus amigos de talleres, y así me ayudan a que esta comunidad siga creciendo, comentame acá abajo, ¿te gustó? Girotti titular, Bustos, ¿qué pensás del planteo de Riboneto? ¿qué pensás de los cambios? que te leo, nos estamos encontrando, aguanta el fútbol de Córdoba, chau chau.